que es la mejor obra del Teatro Español del siglo XVIII. Yo creo que sí, que es la mejor obra neoclásica, sí, efectivamente. Hay pocas también neoclásicas de esas características, pero yo creo que precisamente el sí de las niñas aborda un problema muy común en aquella época en Europa para ser abordado por los autores. Por eso hay veces que se dice que Moratín, en un momento determinado, se asemeja bastante a la problemática de Moliero, incluso del propio Maribó. Pero yo creo que es un tema que tratan mucho los europeos, que hablan de la educación de las niñas en el siglo XVIII. ¿Y cómo definiría Emilio Guterres Cava la obra? Yo creo que la obra es una obra que tiene todos los ingredientes absolutos de una comedia hecha para el público de su época y también para el público de las épocas posteriores. Es decir, Moratín lo que hace es respetar absolutamente las reglas de oro de la unidad de tiempo y de espacio. Entonces lo que hace es una obra que ocurre en el mismo lugar, en unas horas cronológicamente continuas y con una acción directamente proporcional a ese tiempo. Produce unas descargas, sobre todo de buen humor de los espectadores, que a mí me parecen muy interesantes. Si lo hacía en el siglo XVIII, mejor dicho, casi a principios del XIX, pues ahora a finales del XX, yo creo que eso está mucho más adherido a los espectadores, sobre todo a la posibilidad de ver teatro que los espectadores tienen hoy. A mí me parece que la cultura no es que sea fácil, pero hay que hacer un leve esfuerzo si no queremos quedarnos absolutamente en una caricatura de nosotros mismos. Yo creo que la sociedad de hoy en día está siendo una caricatura de sí misma porque no se esfuerza absolutamente en nada. Se esfuerza tal vez en trabajar y mucho, pero no en cumplir ese objetivo que es, francamente, cultivarse a sí mismo. La cultura, más que ser una cosa plumbea, es una cosa que se cultiva a uno mismo. Yo creo que esa lacra de que es muy difícil entender el teatro clásico, es muy difícil entender la poesía... Pues mire usted, yo te digo que es mucho más difícil entender el fútbol americano y, sin embargo, me están machacando con el fútbol americano constantemente, o con el baloncesto. Quiero decir que a mí eso me parece absolutamente aleatorio. Es una cuestión puramente de los individuos, más que esta versión del Sí de las Niñas de Miguel Narros es una versión que recoge la sabiduría que en 30 años ha podido acumular Miguel después de su primer montaje de esta obra, que fue en los años 60 en el Teatro Español de Madrid. Y yo creo que el tratamiento que le hemos podido dar a los personajes a través de Miguel es muy distinto, en alguna medida, al clásico planteamiento que se le ha dado al Sí de las Niñas.